hola hola cómo se encuentran el día de hoy espero que súper súper bien mi nombre es laulasi de academia alta moda y hoy vamos a aprender a hacer este monedero con materiales de reciclaje el vídeo va a constar de dos partes primero vamos a aprender a hacer este monedero con materiales de reciclaje tiene su cierre tiene su forro y en la segunda parte vamos a hacer uno igual pero vamos a hacerlo con mi piel ya quiero comenzar a introducir este material dentro del canal y qué mejor manera hacerlo con un estuche súper sencillo voy a hablarles un poco de la manera de cortarlo el pie para que corra más fácil así que voy a comenzar voy a voltear la cámara para explicarles paso a paso cómo vamos a hacer el patrón que vamos a usar tiene una medida de 10 centímetros por 20 centímetros para eso corte dos pedazos de tela que ya tenía unos retacitos que me sobraron con la misma medida este es un jean y esta es una tela de algodón que tenía que lo voy a usar como forro las dos tienen las mismas medidas y un cierre estos 10 centímetros corresponden a la abertura del estuche donde vamos a colocar el cierre y siempre me gusta dejar dos centímetros extra que de cada lado o sea que el cierre mide 14 centímetros estos serían todos los materiales que vamos a usar para elaborar el monedero así que voy a dejar este patrón a un lado lo primero que vamos a hacer es colocar el cierre con el zipper ya adentro como lo hemos conversado en las otras clases aquí tengo mi cierre así que lo voy a colocar de frente a mi parte que no tiene dientes y frente al zipper voy a colocar mi parte frontal de el jean quedaría de esta manera voy a colocar unos alfileres para fijarlo y por aquí voy a pasar mi costura recta asegurando las tres piezas voy a ir a la máquina voy a usar una puntada número 5 un hilo color negro puntada recta para ir pasando la costura por todo este borde voy a mover el cierre hacia atrás un poco vuelvo a bajar y termino mi costura así quedaría voy a pasar otra costura por aquí ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar mi otro lado de frente como olvidando esta parte voy a colocar este alineado en mi parte del jean alineada también para luego coser lo mismo que hicimos en el otro lado pero ahora voy a coser el otro extremo al cierre he colocado unos alfileres para fijar nuevamente mi otro lado debe quedar de esta manera voy a pasar una costura recta por aquí nuevamente una vez que ya lo hemos cosido que vamos a colocarlo en esta posición con el cierre hacia adentro verdad en forma de u mirando hacia la tela frontal puse unos alfileres y voy a pasar una costura recta desde aquí pasando por el cierre como hasta este punto hasta la mitad del forro porque porque necesito dejar una abertura suficiente para luego yo voltear todo el monedero ya les muestro cómo queda ok he pasado una costura desde este punto hasta acá dejando una abertura suficiente para voltear el bolso ahora el siguiente paso es abrir esto ahora de esta manera y el otro de esta manera buscando buscando que mi centro sea mi cremallera voy a colocar unos alfileres ok he puesto unos alfileres aquí en la otra punta de un lado está lo rosado y del otro el jean y mi cremallera está en el centro cierto ahora voy a pasar una costura recta en toda esta línea cerrando todo por completo para unir todas las piezas listo ahora voy a cortar los excesos un dato importante que olvido mencionarles que deben dejar el si el cierre abierto la cremallera para voltear todo por allí ya ven que está armado nuestra se arma de una vez nuestros triángulos nuestras caras esta sería nuestra parte frontal ven que tiene forro con un buen acabado interno este sería el cierre por supuesto nos quedó pendiente el forro lo vamos a cerrar ahora mismo para hacer más rápido el vídeo pase una costura por la abertura que quedó del forro pero lo ideal es pasarla con un hilo del mismo color así que vamos a colocar el forro hacia adentro espero que te haya gustado y lo pongas en práctica vamos a hacer el otro portamonedas con bipiel esta es una bipiel blanca vean la textura y por detrás es de esta manera es de un calibre bien delgado voy a usar el mismo patrón un 10x20 este no va a llevar forro porque ya ven que la textura por detrás está ya con un buen acabado y este material no se deshila ok es bien noble a mi me encanta trabajar con él esta es la parte delantera esta es la parte revés ya yo previamente marqué el patrón aquí verdad sin ningún problema mi 10x20 y lo que voy a hacer es en una superficie bien estable yo tengo esta este retazo de madera donde generalmente corto piezas pequeñas pero en un cúter que luego se los muestro pueden cortar este material ok no lo vayan a cortar en su mesa de trabajo porque la van a dañar para cortar este material pueden hacerlo con tijeras pero yo prefiero usar exactos pueden usar una regla de metal pequeña pero yo voy a usar esta de plástico con mucho cuidado listo voy a colocar esto a un lado y ya nos quedaría nuestra pieza de 10x20 al igual que el patrón ok que otra cosa vamos a necesitar vamos a usar un cierre de la misma medida del anterior pero en esta ocasión es rosado obviamente este es más grande pero yo luego lo corto porque es de esos que vienen completos y para coser este tipo de material que es bipiel o semicuero con mi máquina casera pueden usar un pie de silicón si lo tienen y si no lo tienen como yo en este momento ya lo mandé a pedir pero no me ha llegado uso mi pie de máquina regular el pie de máquina regular que traen las máquinas domésticas pero por detrás le coloco tirro en este caso es azul pero el más común es como un color beige ok y eso me ayuda a que este material corra mejor en la máquina si voy a colocárselo a mi máquina y les voy a mostrar como vamos a colocar el cierre esta es la parte delantera de mi bipiel donde está la parte de la textura y por detrás es más plano esta es la parte brillante voy a colocar los dientes hacia el hacia el material y voy a pasar mi costura recta por aquí como la hemos venido haciendo en los otros videos como esta distancia es tan pequeña no le coloco nada para para agarrar un material de otro así que voy a coser directamente y lo voy a ir ayudando con mi mano antes de comenzar a coser quiero comentarles que voy a coser con hilo color blanco para que vean como va quedando aunque esto es blanco también algo muy importante cuando cosemos en este tipo de material es en la puntada debemos coser con una puntada amplia un 5 yo generalmente uso un número 6 porque cuando hacemos puntadas cortas este material es como el plástico por allí tengo un video sobre eso como coser plástico y varios tips si hacemos puntadas cortas el material va a tender a romperse así que debemos usar puntadas largas yo voy a usar la puntada número 6 en mi máquina para coser este material una de las cosas que me encanta de este material es que es muy práctico cuando doblamos así no se plancha como cuando usamos tela regular sino que se marca y ya el queda doblado igual voy a pasar una costura por encima para que no quede levantado ven que corre sin problema con este pie de máquina así más o menos queda nuestra costura ya pisada así que voy a hacer el otro lado lo que voy a hacer es así así lo tengo doblo y enfrento contra el otro lado alineo bien esto alineo bien mi material y voy a hacer lo mismo que acabo de hacer pasar una costura por aquí luego repisar si bien ven que no estoy usando un pie de máquina para cierre este ancho que le que le da mi pie de máquina regular al cierre me gusta porque necesito que que se vea el color que haga el contraste del blanco con el rosado por eso no lo hago como tan pegadito y al igual que hicimos el otro estuche lo que voy a hacer primero es pasar una costura a lo largo con el cierre aquí recuerden que el cierre va hacia abajo ok de esta manera voy a pasar una costura a lo largo ok corte el exceso del cierre y como esto si va a quedar al descubierto y la tela del cierre si tiende a soltar hilos lo que hago es con un yesquero pasar un poco así para quemar las puntas ok y no se deshilache luego ahora lo que me corresponde voy a dejar el cierre abierto ok hacia adentro y voy a a pisar de esta manera lo que vamos a hacer ahora es abrir el cierre voy a pasar una costura a todo lo largo dejando esto en el centro aquí no vamos a dejar abierto nada de la tela porque no tiene forro así que lo vamos a voltear por el cierre ok por eso déjenlo abierto lo que se me hace más fácil es como lo tengo así buscar la mitad ok y esto me ayuda a centrarlo a alinear mis bordes y ahora voy a pasar la costura aquí estoy pasando doble costura sobre el cierre porque para que quede mejor fijado cuando abramos y cerramos el estuche ok corte el exceso tratan de cortar todos los hilos excedentes recuerdan que este va a ser la parte interna de la cartera ¿verdad? que por todos los lados y los bordes quede con un buen acabado así que voy a abrir los bolsos y voy a voltearlo ya lo hemos volteado todo vamos a cerrarlo de esta manera de esta manera me quedo esta maqueta corresponde a este patrón que es de 10 por 20 ¿verdad? ya yo sabía que me iban a quedar de este tamaño fíjense que si yo alineo esto originalmente lo iba a hacer así este tiene una medida de 15 por 30 obviamente es el doble del tamaño pero quería hacer algo tipo monedero para cargar en la cartera y este tamaño para cargar en la cartera pues no me convenció mucho pero si ustedes quieren hacerlo más grande de este tamaño pueden hacerlo de esta medida que es 15 por 30 y esa es la importancia de hacer las maquetas primero si yo hubiese cortado todo mi material y mi cierre y cuando terminara de coser vieron que me veo que me quedó de este tamaño iba a ser una sorpresa no sé si muy agradable pero como vi que no era lo que necesitaba luego la hice más pequeña esta sí era el tamaño que quería y luego allí corté todo el material hice mi patrón ok espero que les haya gustado estos monederos que hicimos el día de hoy super prácticos super útiles me encantan además que puedes combinar colores puedes aprovechar materiales de reciclaje de telas que tengas puedes hacerlo con forro si es una tela para que no se vean las costuras internas pero si trabajas con bipiel el acabado te queda muy diferente no necesitas usar forro necesariamente pero si quieres hacerlo puedes colocarle forro sin problema sin embargo ustedes ven que no es muy necesario porque ellos por dentro tienen un acabado que te da mucha estructura inclusive ok ustedes se preguntarán que es lo que tengo aquí en la mano porque esto se imagina es un arte manual es un tatuaje orgánico como natural esto se quita en dos semanas ya estoy haciendo un video de ello para explicarles todo el origen de este tatuaje que es me lo hizo una amiga de la india también esto es un arte así que no quise dejar de contarles todo el proceso a través de un video ya cuando se quite en una o dos semanas monto el video completo para que lo vean ok bye